¡Suscríbete! ...y han activado los protocolos de bloqueo. Cuidado, agente. Lo último que necesitamos es una bomba en un reactor nuclear. Debemos restringir el acceso y proteger los residuos nucleares. Reactor inestable. Activados protocolos de cierre de emergencia. 15 minutos para el bloqueo. Detectado nivel de radiación alto. Comienza el procedimiento de bloqueo operativo. Un agente se ha vuelto a conectar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agente abatido. 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 Zona segura. 10 minutos para el bloqueo. Evacúen la instalación. Sigan los protocolos de bloqueo de seguridad. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sistema restablecido. Sistema restablecido. Sistema restablecido. Sistema restablecido. Sistema restablecido. Sistema restablecido. Sistema restablecido.